Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El técnico del Toluca advierte que Herediano será un rival complicado. El director técnico del Toluca, el portugués Renato Paiva, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que el club sport Herediano sería un rival complicado al que deberán de tener respeto. Conocemos bien el adversario, es el primer clasificado de su campeonato y solo han recibido dos goles. Tienen jugadores interesantes y una dinámica interesante. En mi concepción de juego, es un equipo que trabaja muy bien el balón, expresó el portugués. El estratega además defendió su convocatoria al traer a sus máximas figuras para este compromiso. En el Morera Soto, sí, yo no traigo lo mejor que tengo. Una vez que salgo del centro de entrenamiento y entro en el avión, ya perdimos 1 a 0. Y no en tema deportivo, sino en respeto a mi adversario. Hoy por hoy, el colectivo es muy importante. Toluca no estaba hace tiempo en ese torneo, así que nunca le voy a faltar al respeto a mi adversario. Son 90 minutos para demostrar que somos mejores que Herediano y para poner en práctica todo lo que entrenamos, comentó. Asimismo, el estratega indicó lo importante que será no tener ningún tipo de desconcentración que pueda inclinar la serie hacia el lado del conjunto centroamericano. Hablamos de partidos a eliminar donde tienes que estar aún más enfocado que en un partido de campeonato, porque los partidos de campeonato tienen algún margen para corregir errores. Aquí no puedes cometerlo, sentenció. Por otro lado, el único ausente de Toluca para enfrentar a Herediano por la Conca Champions 2024. Pese a que toda la plantilla había finalizado en óptimas condiciones tras la voleada en casa ante León de último fin de semana, Renato Paiva decidió que uno de sus jugadores se quede en México, poniéndose aún mejor físicamente, para evitar cualquier imprevisto durante el devenir del semestre. Se trata del capitán Valver Huerta, que si bien no tuvo problemas en completar los 90 minutos ante la fiera, no se encuentra en la mejor forma física, y eso ha perjudicado sus rendimientos en los últimos encuentros donde no se le ha visto en su nivel ideal. Cabe recordar que el sabero central se perdió la pretemporada de los Diablos Rojos, ya que debió de someterse a una limpieza de rodilla, que lo marginó por algunas semanas. Luego se había sumado de inmediato al primer equipo, sin esa preparación previa necesaria. Hasta el momento, el defensa había disputado los 5 compromisos del Toluca en lo que va de la temporada, en lo que fueron las primeros 5 jornadas del clausura 2024, sin descanso para mejorar sus condiciones. Por ello se toma la decisión de que no viaje a Centroamérica con el resto de la plantilla. Ya por último, a Thiago Volpi le gustaría ver a Keylor Navas en la Liga MX. Soy su fan. Para Thiago Volpi, la historia del portero Keylor Navas es una fuente de inspiración para todo el mundo, y le gustaría tenerlo de rival en la Liga MX, ya que se declara como un fan del guardameta costarricense, que fue tricampeón en la UEFA Champions League con el Real Madrid, entre otros campeonatos. A mí me gusta hablar de profesionales como Keylor, porque al final son tipos que te enseñan que todo es posible con base en el trabajo y la fe. ¿Quién diría que un portero de la estatura de él, que es nacido en Costa Rica, sería campeón? Porque hay gente que desmerece por el lugar en que venimos. Entonces la historia de Keylor para mí es una historia inspiradora. Un portero que está fuera de la media, en los grandes porteros, nacidos en Centroamérica, y llegará donde llegó. Yo creo que es una historia linda de vida. Son historias que inspiran a mucha gente, expresó Volpi en conferencia de prensa. Después, el hecho de que si él puede estar en la Liga, por supuesto que a mí me encantaría. Yo creo que los grandes jugadores siempre van a ser bienvenidos y sería algo muy bonito tener a un multicampeón como Keylor Navas jugando en la misma liga que nosotros. Desde acá, mando un fuerte abrazo y decirle que hay un fan más de él aquí presente. Tiago Volpi se encuentra concentrado con Toluca en Costa Rica, donde el conjunto Escarlata debuta en la Champions Cup de la CONCACAF ante el Herdiano, que dirige Héctor El Piti Altamirano y que el guardameta conoce muy bien. El portero advirtió que deben dar seriedad a la serie completa porque una ventaja en Costa Rica tampoco es garantía de que lograrán superar la ronda 1 de esta CONCACAF. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscribe en el canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.